Mónica, con más de 40 años, viene a suplicarle a sus padres que acepten a su pareja y padre de su hijo. Muy buenas tardes, ahora la sesión. Doña Mónica, doña Gabriel y doña Ruth. Ahí estamos, los tres. Bienvenido. Gracias. Señora, ¿cuál es su casa? Buenas tardes. Venía a demandar a mi padre para que si él podría en mi casa poder tener mi espacio y ojalá que acepten a mi pareja, que es el papá de mi hijo, y yo tener mi independencia. Y bueno, por lo general lo que pido es que ojalá me dejen ser en mi casa, siempre respetando a todos. De cerrar mi casa y para tener un... ¿Usted vive en la casa de sus padres? No, en el mismo sitio, pero en casa... ¿El sitio de sus papás? El sitio de mi papá, pero tengo mi casa... Sí, pero es la casa de sus padres. O sea, tengo mi casa y la casa de ellos. Tiene una construcción dentro de la propiedad que es de sus padres. Sí. Es eso. Y yo como vivo con mi hijo sola ahí, yo le pido que me deje vivir tranquila. ¿Considera que no la dejan vivir tranquila? Sí. ¿Por qué? Porque a él no le gusta mi pareja y me echa de la casa, me cierra la puerta y hace todo lo posible de que yo no me junte con mi pareja. ¿Por qué no le gusta la pareja? ¿Por qué no le gusta el efectivo que no le guste, entonces? No, es que es un gallo que no vale. No me ha gustado nunca, lo conozco de chico, de todo, conozco la familia, los abuelos, papás, todas las familias mías. Pero yo no, nunca le voy a aceptar eso a mi hija. Nunca, nunca, nunca. ¿Usted no cree que es bueno para su hija? Malo. ¿Y por qué? Malo, malo. Un gallo flojo, no trabaja, es alimentado por los abuelos, vestido por los abuelos, le dan plata para que salga a carretear. ¿Y usted piensa lo mismo, señora? Mire, yo lo conozco, pero a fondo no sé qué es lo que le dan los papás a él. Eso yo no lo sé, porque yo no vivo con él. ¿Pero tiene la misma apreciación que su marido, más o menos? Sí, sí, porque, no, no, hay que decir la realidad, es dejado. Es un cabro chico, que se puede decir. Es grande, pero chico, en pensamiento. Ah, es como inmaduro. Claro, sí. ¿Y entonces por qué insistir en vivir con su papá si su papá no quieren a la pareja? ¿Y cuánto tiempo lleva con esa pareja? Tenemos un niño de seis años y llevamos como más de ocho años ya de relación. O sea, está difícil que sus papás cambien de postura a estas alturas. Es que el problema de ella es que no puede vivir en otro lado, porque ella sufre de crisis de pánico, no puede andar sola y no puede estar lejos de nosotros. O sea, es que me cuesta, por lo menos, estar tranquila en este tiempo, porque he estado muy tensa. Y yo años atrás estuve con una depresión más fuerte que ahora, que no podía salir. No, y sola tampoco. Tuve mucho tiempo encerrada. ¿Está en tratamiento médico? Sí, pero solamente me hacen para dormir y cosas así, clonazepam y esas cosas. ¿Está en controles? ¿Va a controles? Sí. Hace miles y una de cosas para que yo no pueda salir. Hay veces salgo al hospital a hacer diligencias y tengo que salir con él. Cosas de niños al colegio, pero él me sigue... ¿Quién es él? Mi papá. No, pero ¿con quién vais? Yo voy con Augusto, con mi pareja, pero no todo el tiempo. Pero la mayoría de las veces salgo con él. ¿Y por qué no vive con él, entonces? Yo le digo que por qué no sea su casa, San Vicente, y vive con él y ahí vive tranquilo. Claro. No me molesta a mí, no me molesta a ella. Mi problema es que allá está viviendo mi ex marido y yo le estoy dando un tiempo para que él se vaya y están viviendo mis dos hijos mayores ahí. Y el ex marido llega a la casa de ella. Él viene porque él me ayuda. Porque si yo necesito algo de la casa, de arreglar cualquier cosa, no puede ir a Augusto a ayudarme. O cosas para el niño, tareas, que lo vaya a ver. Sí, pero lo que yo no entiendo, porque estamos hablando... ¿Qué edad tiene usted? 42. 42 años. Estamos hablando de una mujer hecha y derecha, una mujer grande. Sus papás viven en la casa que es de ellos. Si su forma de vida o su opción de vida no es compatible con lo que sus papás quieren, lo que corresponde es que usted salga de la casa de sus padres y haga la vida que usted quiera. Es que no he podido hacer eso por el momento, por mi problema de salud. Pues usted hoy día tiene una pareja de hace más de seis años. Sí, y hemos buscado dónde ir, pero no puedo todavía. Que es el problema, que no puedo salir todavía. Por lo menos hasta arreglar la situación de que quede la casa desocupada de la otra casa y poder preparar a mis hijos mayores para poder vivir ahí. Entonces no es por un problema de salud que no se va de la casa, es por una situación puntual. La mayor parte es por eso. Pero entonces, señora, me parece que usted esforzando a sus papás a una situación que evidentemente ellos no quieren, porque usted tampoco quiere resolver otra situación. Sí, que no ha podido hacer esa otra parte. La hija mayor... ¿Y su papá tiene a sus papás? Allá no estuvieron, ella no fue a verla, no fue a visitarla. Que ella no podía viajar. Yo sé, comprendo, que es la enfermedad de ella. Vivimos nosotros. ¿Y si les pasara algo a sus papás y no estuvieran nunca más? No, no es por vivir con ellos. Es porque me cuesta abiertarme afuera. Sí, pero... Las partes de afuera las encuentro como desconocidas hasta que no me entiendo. No, no quiero meterme en su problema de salud, pero sea cual sea su problema de salud... Usted tiene una pareja hace más de seis años con la que tiene un hijo. Debería ser un problema de los dos y ver cómo lo resuelven los dos. Sí, pero es que no lo puedo ni ver porque él no... Insisto por lo mismo, entonces ¿por qué no se va a vivir con él? Es que no tenemos dónde. Para empezar tendría que ser en mi casa porque ahí tengo mis cosas. Yo nunca voy a querer eso, nunca, nunca. Es que usted no está entendiendo que esa no es su casa. O sea, es mi casa... No. Pero en el terreno de él. La casa de él. ¿Y qué puede hacer en este caso? Porque ella no puede irse por su problema. Eso es lo que a mí me ataja, que no puedo moverme, o sea... No puedo salir y con Augusto yo puedo moverme un poco más, por lo menos hasta despejarme un poco. Es que yo no entiendo lo que me están hablando. O sea, yo voy a decirle Pamela, psicóloga que ingrese, porque... Mira lo que ella me dice, lo que acaba de decir. Si yo tomo textual las palabras de ella. Sí, yo no puedo moverme. Con Augusto puede acompañarme y ahí puedo hacer cosas. Augusto es la pareja. La pareja que ustedes no quieren en la casa. Entonces uno dice, sin conocer mayores detalles, pero desde la adultez. Entonces usted es una mujer de 43 años, que tiene una relación de hace más de 6 años con una persona, que tiene un hijo con esa persona, que dice que con esa persona sí puede moverse y se puede superar este problema mental que parece que tiene o este problema psicológico que parece que tiene. Entonces la pregunta hoy es, bueno, ¿por qué no vivo con él? Sí, a ver, Mónica efectivamente refiere a algún tipo de problema similar a la agorafobia. No sabemos si es porque no ha sido evaluada. Sin embargo, ella dice que le cuesta mucho salir a cualquier espacio abierto. Siempre tiene que estar acompañada. Hasta antes de eso le acompañaba a su hermana cada vez que ella tenía que hacer algo. Pero ahora, con esta relación, es él quien la acompaña. Bueno, eso es un tema que aparte, creo yo, del problema familiar que ellos están teniendo. Mónica no está trabajando, no se hace cargo solita de su vida, sino que sus padres son quienes la apoyan principalmente. Y al parecer su pareja Augusto funciona de una manera bien similar. Augusto es más joven, él es 17 años menor que ella, cosa que también es un tema para sus papás. Y él vive con sus abuelos, no tiene un trabajo estable, constantemente va cambiando de trabajo y recién ahora dice que lleva una semana en un trabajo, que lo mantiene muy entusiasmado. Pero no estamos hablando de una persona que se haga cargo de su vida, que sea estable, sino que funciona bien infantil, es bien impulsivo, funciona desde como enamoramiento juvenil. Cuando uno habla con Augusto da la impresión que estuviera hablando con alguien mucho más joven de lo que realmente es. Por lo tanto, ninguno de los dos tiene una situación de vida adulta en donde pudieran hacerse cargo de sus propias vidas. En ningún caso. O sea, parte de la adultez, yo sé que nosotros la marcamos con una edad, que son los 18 años, porque es cuando uno más o menos espera que la persona tenga capacidad de cuidarse sola, de hacerse cargo de su vida y que logre la independencia en las tres áreas que uno espera para la adultez. Que es la independencia social, laboral y económica, por ende, y en la toma de decisiones. Acá, tanto Mónica como su pareja no la han logrado. Y eso hace que ella esté funcionando muy desde la inmadurez y muy desde una suerte de funcionamiento adolescente. Estamos hablando, cuando yo hablé con ella, me da la impresión que estábamos hablando como una niña de 15 años que le dice a los papás, quiero que mi pololo venga conmigo a la casa. Y si yo fuera el papá, con la historia que estoy escuchando, también le diría que no. O sea, si tengo una hija que tiene una complicación, tengo un señor que se empareja con ella, que tiene conductas inmaduras, que no se hace responsable de su vida, y usted tampoco puede con su propia vida, o sea, que por supuesto que ningún papá querría algo así para un hijo. Parece como súper razonable las aprehensiones de su padre. O sea, ya me parecía raro que usted con la edad que tiene le tenga que pedir permiso a su papá para andar con su pareja. Y es porque si a los 43 años, si mis padres no están de acuerdo con mi pareja y yo estoy decidida a tomar una decisión, bueno, decido mi vida y miré con mi pareja y admiré mi vida con mi pareja y en algún minuto me reconciliaré con mis padres. No sé, ahí se ve cómo se trata. Pero si a esto le sumamos antecedentes, como lo que está diciendo Pamela, que usted ya no puede ni con su propia vida y se empareja con otro señor que tampoco se hace cargo de la vida de él, es que aumente el problema para el caballero. ¿Y se preocupa el doble por usted, pues? Es que no lo veo como que se preocupa por uno, sino que es como para salir del... Como que nosotros fuimos su estorbo, porque somos tres hermanas y las tres pensamos igual. No lo sé, yo estoy conversando con usted y de su opinión. Y si el caballero está hoy día actuando así, evidentemente denota una preocupación. Porque para él sería mucho más simple, haz lo que quieras, problema tuyo. Se ahorraría un problema. O sea, si yo me fuera o hiciera lo que quisiera o me pasara lo que... A él no le importaría. Si la cuestión es... Seguramente... Que es lo que estamos hablando, que eso indica la... Señora, es que usted me habla como que fuera una niñita. Tiene 43 años. Por supuesto que a los 43 años uno como papá debiera meterse menos en la vida de los hijos. Sobre todo en las relaciones de pareja. Uno estará ahí esperando si pasa algo para aportar, para ayudar. Pero no maneja la vida de los hijos a los 43 años. O uno no espera que un padre maneje la vida de un hijo a los 43. Ni que un hijo se sienta absolutamente dependiente de sus padres a los 43 años. No es lo normal. No, a mí me gusta depender de ello. Si ella puede vivir tranquila en la casa. Si yo es mi hija no la puedo dejar. Es que me hostiga mi papá. Salgo y me empiezo a seguir. No puedo dejar una hija. Sé que está enfermo y no puedo. Si yo lo miro, insisto, desde acá tengo una mujer de 43 años que tiene tres hijos. Una relación de seis años con un niño, además de esta relación. No entiendo que viene a pedirle a sus papás. Si a su papá no le gusta el pololo, si a su papá no quiere aceptar a este señor en la casa. Su papá no tiene ninguna obligación de aceptarlo. No tiene ninguna obligación de llevarse bien con él. Y usted tiene toda la obligación de dejar a sus padres vivir tranquilos. Mónica efectivamente refiere a algún tipo de problema similar a la agorafobia. Ya no sabemos si es porque no ha sido evaluada. Sin embargo, ella dice que le cuesta mucho salir a cualquier espacio abierto. Siempre tiene que estar acompañada. Hasta antes de eso le acompañaba a su hermana cada vez que ella tenía que hacer algo. Pero ahora, con esta relación, es el quien la acompaña. Eso es un tema que es aparte, creo yo, del problema familiar que ellos están teniendo. Mónica no está trabajando. No se hace cargo solita de su vida. Sino que sus padres son quienes la apoyan principalmente. Y al parecer, su pareja Augusto funciona de una manera bien similar. Augusto es más joven. Él es 17 años menor que ella, cosa que también es un tema para sus papás. Y él vive con sus abuelos. No tiene un trabajo estable. Constantemente va cambiando de trabajo. Y recién ahora dice que lleva una semana en un trabajo. Que lo mantiene muy entusiasmado. Pero no estamos hablando de una persona que se haga cargo de su vida. Que sea estable. Sino que funciona bien infantil. Es bien impulsivo. Funciona desde como enamoramiento juvenil. Cuando uno habla con Augusto, da la impresión que estuviera hablando con alguien mucho más joven de lo que realmente es. Por lo tanto, ninguno de los dos tiene una situación de vida adulta en donde pudieran hacerse cargo de sus propias vidas. En ningún caso. O sea, parte de la adultez, yo sé que nosotros la marcamos con una edad. Sí, que son los 18 años. Porque es cuando uno más o menos espera que la persona tenga capacidad de cuidarse sola, hacerse cargo de su vida. Y que logre la independencia en las tres áreas que uno espera para la adultez. Que es la independencia social, laboral y económica. Por ende, y en la toma de decisiones. Acá, tanto Mónica como su pareja no la han logrado. Y eso hace que ella esté funcionando muy desde la inmadurez y muy desde una suerte de funcionamiento adolescente. Estamos hablando, cuando yo hablé con ella, me da la impresión que estábamos hablando como una niña de 15 años que le dice a los papás, quiero que mi pololo venga conmigo a la casa. Y si yo fuera el papá, con la historia que estoy escuchando, también le diría que no. O sea, si tengo una hija que tiene una complicación, tengo un señor que se empareja con ella, que tiene conductas inmaduras, que no se hace responsable de su vida, y usted tampoco puede con su propia vida. O sea, que por supuesto que ningún papá querría algo así para un hijo. Parece como súper razonable las aprehensiones de su padre. O sea, ya me parecía raro que usted con la edad que tiene le tenga que pedir permiso a su papá para andar con su pareja. Y porque si a los 43 años, si mis padres no están de acuerdo con mi pareja y yo estoy decidida a tomar una decisión, bueno, decido mi vida y miré con mi pareja y admiré mi vida con mi pareja y en algún minuto me reconciliaré con mis padres, no sé, ahí se ve cómo se trata. Pero si a esto le sumamos antecedentes, como lo que está diciendo Pamela, que usted ya no puede ni con su propia vida y se empareja con otro señor que tampoco se hace cargo de la vida de él, aumenta el problema para el caballero. ¿Y se preocupa el doble por usted, pues? Es que no lo veo como que se preocupa por uno, sino que es como para salir de él, como que nosotros fuimos su estorbo, porque somos tres hermanas y las tres pensamos igual. No lo sé, yo estoy conversando con usted y de su opinión. Y si el caballero está hoy día actuando así, evidentemente denota una preocupación, porque para él sería mucho más simple, haz lo que quieras, problema tuyo. Se ahorraría un problema. Si yo me fuera o hiciera lo que quisiera o me pasara lo que quisiera, a él no le importaría. Si la cuestión es como en la casa... Seguramente, que es lo que estamos hablando, que eso indica la... Señora, es que usted me habla como que fuera una niñita, tiene 43 años. Por supuesto que a los 43 años uno como papá debiera meterse menos en la vida de los hijos, sobre todo en las relaciones de pareja. Uno estará ahí esperando si pasa algo para aportar, para ayudar, pero no maneja la vida de los hijos a los 43 años. O uno no espera que un padre maneje la vida de un hijo a los 43. Ni que un hijo se sienta absolutamente dependiente de sus padres a los 43 años. No es lo normal. No, a mí no me gusta depender de ello. Si ella puede vivir tranquila en la casa. Si yo es mi hija, no la puedo dejar. Es que me hostigan, papá. Salgo y me empiezo a seguir. No puedo dejar una hija. Si es que esté enfermo, no puedo. Si yo lo miro, insisto, desde acá tengo una mujer de 43 años, que tiene tres hijos, una relación de seis años, con un niño, además de esta relación, no entiendo qué viene a pedirle a sus papás. Si a su papá no le gusta el pololo, si a su papá no quiere aceptar a este señor en la casa, su papá no tiene ninguna obligación de aceptarlo, no tiene ninguna obligación de llevarse bien con él. Y usted tiene toda la obligación de dejar a sus padres vivir tranquilos y armarse una vida con este señor. Así de simple. Aquí no estamos hablando de una niña que tenga derecho a pensión de alimentos, y una niña que tenga la obligación de los padres de resguardarla, o de protegerla, o de cuidarla, o de acompañarla. No, estamos hablando de una mujer de 43 años, frente a un matrimonio adulto. Salvo, y por eso hice este reparo y esta excepción, que usted tenga una complicación mucho más profunda de lo que hemos conversado aquí, y eso lo debe diagnosticar un especialista. Y para eso, nos aconsejo que ustedes se hagan parte y conversen con ese especialista. Porque si no, no tiene lógica esta conversación. ¿Se imagina? O sea, primero, judicialmente, no existe ninguna obligación de los padres a mantener a los hijos más allá de los 28 años. Ninguna. Ni legal, ni judicial, ni ninguna parte. Segunda. Usted no tiene ningún derecho sobre esa propiedad, porque esa propiedad es de sus padres, sus padres están vivos, y usted no es parte de esa propiedad. Si sus padres no quieren vivir con usted, tiene la obligación de salir. Si el caballero quisiera interponer un juicio precario, la saca de la casa. Muy hija suya será, pero ella es una mujercita hecha y derecha. No tiene usted ningún derecho para irle al papá que le acepta al pololo viviendo en la casa si al caballero no le gusta. Ninguno. No hay ni una posibilidad de judicializar esto y que el tribunal se pronuncie sobre esto. Ninguna. Esto no es un problema de derecho a familia. Es un problema de relaciones entre adultos. Y la lógica, el sentido común, me dicen a mí, no puedo evitar decirlo, que si usted tiene 43 años y al papá no le gusta el pololo, ve a casa con su pololo, pero el caballero no lo moleste. Muchas gracias, Pamela. Usted todavía siente, y que es inevitable uno como mamá, que siente responsable de los hijos, independiente de la edad que tenga. Pero también decir no es parte de enseñarle a los hijos. Y su hija ya tiene 43 años. Solo un especialista va a aclarar si esa situación de salud que ella dice, que la imposibilidad de todo, es tan así, si realmente tiene usted la obligación de hacerse cargo o es una decisión de su hija optar por este tipo de vida. Y usted no tiene ninguna obligación de aguantar, ni al caballero tampoco, a quien no quiere tener a su casa. No. Está bien y me parece razonable que uno le abra las puertas a los hijos, pero si la pareja de la hija o el marido de la hija a uno no le cae bien y uno no tiene ganas de compartir la vida con él, nadie la puede obligar. Nadie la puede obligar. Así que con esto cerramos. Así es. Así, como dice ella, sale con él y va a parte. Ella puede salir libre con él. Porque salía con mi otra hija y con mi otra hija no se lleva muy bien ahora. Bueno, yo sé, entiendo todo, que teniendo su casa, está con sus hijos mayores, pero es por no dejar el gallo, es eso todo, por no dejar el gallo. A él lo detesta, lo odia. Sale, llega el otro día con el gallo, llega a la casa y todo. Y eso a mí no me molesta. Eso es lo que a usted le molesta. Molesta, molesta mucho. Mi idea no era que me... ahí como le explico. No era traer una pelea ni nada, ni un conflicto, sino que era para solucionar un poco la forma de vivir que tengo en la casa. Ella, sí, a mí no me agrada para nada, para nada, nada lo que hace. No lo va a pasar nunca. Nunca, no. Nunca ha conversado con Augusto del tema. No, nada. No supe a lo mejor decir lo que yo realmente sentía por los nervios, como que me salió todo mal. Nunca ella me ha dicho nada, nada. No, porque él no se acerca a la hija a conversarle en nada. Yo siempre he querido irme de ahí, irme de ahí, pero lo que no quiero es que... irme al mal, al no mal. ¿Van a ayudar a su hija Mónica? Sí, 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 sí. Si ella lo permite. Sí, sí, pero yo... Porque con esto que ahora está bueno, el mal. Sí, pero yo de admitir va a llegar al rayo allá. No, si él no va a llegar a la casa. Yo sé que me tengo que ir de ahí. Al contrario, hace muchos años que me quería ir de ahí.